¡Buenas tardes amigos Zipios! Bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Hípica TV. Hoy cerramos la semana con broche de oro, con transmisión en vivo y en simultáneo de Goldstream Park, Pílico y Golden Gate Fields. ¡Disfrútenlo! A la recta final de Pílico, es la primera competencia de la tarde. Zip con John Giraldo trae ventaja de cinco cuerpos. En el segundo intenta pasar Congress Hall. En el tercero se queda Sublimity, al cuarto atropella. La lleva a Sacred Lady, pero está escapada. Siga en la punta, atropella a Congress Hall para el segundo. Congress Hall contra Zip, que sigue en punta, dominando la número uno. ¡Ganó Zip número uno! Segundo Congress Hall, tercero en la raya para Sacred Lady, cuarto Solea. La recta final de Pílico, dominando la número tres. La lleva Dominating Bayer con Joan Rosado, ataca el ocho. Green Ice, Green Ice por la parte externa, intenta desplazar al tres que se resiste. En el tercero, Mrs. Haití trata de buscar un pase, dominando. La lleva Dominating Bayer, insiste. Green Ice por la parte externa, pero tarde le gana el tres de punta a punta con Joan Rosado. ¡Ganó Dominating Bayer! Segundo Green Ice, tercero para Mrs. Haití, apareado con Miner Gem. Van a ingresar ya a la recta final de Pílico, desplaza fácilmente el cinco, Fugitif y toma la punta. Ataca ahora para el segundo, el caballo Royal Thunder por la parte externa. Fugitif está adelante con Sheldon Russell, presiona por fuera Royal Thunder por la parte externa de la cancha. Fugitif está adelante con tres cuerpos y no puede perder, muy fácil, galopando. Cinco cuerpos, ¡ganó Fugitif! Segundo Royal Thunder, tercero para el seis, y Reni, cuarto Fast Cash, último Self-Awardness. Es un segundo, el caballo Royal Thunder, tercero para el seis, y Reni, cuarto Fast Cash, último Self-Awardness. Cuando ingresan ya a la recta final de Pílico por la parte externa, Complete Pass está desplazando. Se resiste, So Si por la parte interna está solamente a medio cuerpo. Comple y Paz está adelante, insiste por dentro. Sousi atropella para el tercero Gene Santin, pero se escapa el cinco con la monta de Ángel Cruz y no puede perder fácilmente. Dos cuerpos, ganó Comple y Paz. En el segundo Gene Santin, tercero Sousi, cuarto para Harfo. Van a ingresar ya a la recta final de Pimlico, dominando Cranston Network con Jomar Ortiz. En el segundo Michael Bobbitt atropella para el tercero Ripolino por la parte externa, pero viene un poco lejos, dominando Cranston Network. La competencia presiona el uno, Michael Bobbitt contra el puntero, Michael Bobbitt contra el cuatro, pero parece tarde lejana Cranston Network con Jomar Ortiz. Ganó Cranston Network, segundo Ripolino. En el tercero el uno, Michael Bobbitt, cuarto para Francis X. En el tercero el uno, Michael Bobbitt. En el tercero el uno, Michael Bobbitt. También está adelante, corre mucho la número tres. Polish Gold contra la puntera por segunda línea. Faslani se defiende, ataca Polish Gold por la parte interna. Polish Gold corre mucho contra Faslani que se defiende. Gol por la número tres, la ayuda Polish Gold. Y viene volando el ocho, Miss Mayoret por fuera. Ganó Miss Mayoret. Segundo Polish Gold, tercero Faslani, cuarto para la ayuda Comple y Paz. Van a ingresar ya a la recta final de Pílico. Se ve duro en la punta. Ezele Stein con Víctor Rosales. Ventaja de dos cuerpos y medio. Ataca ahora Kenny Hanan Ocean por segunda línea. Kenny Hanan Ocean contra el seis. Ezele Stein que se defiende y atropella el dos. Everson por fuera, Everson por la parte externa contra los punteros. Inmenso con Pablo Morales. Ha pasado a liquidar. Ganó Everson número dos. En el segundo, el tres, el ejemplar Kenny Hanan Ocean. Tercero, segundo, armados. Cuarto para Cash Converse. La recta final de Pílico. Es la última competencia de esta semana. Mexico y Rose por dentro. Por la parte externa, Ghost Maiden. Cabeza a cabeza. Ghost Maiden desplaza y se va a la punta. Atropella ahora el seis. La lleva Dizzy Fascinator por la parte externa. Dizzy Fascinator contra el ocho que se defiende. Ghost Maiden adelante. Dizzy Fascinator por la parte externa. Corre mucho. Inmenso la va a liquidar por fuera. Ganó Dizzy Fascinator. Segundo, Ghost Maiden. Tercero, Happy Life. Cuarto para Mexico y Rose. Los esperamos el próximo viernes con transmisión en vivo y en simultáneo de Ghost Room Park y Pílico. Gold de Game View se tomará una semana de vacaciones y ya regresamos la semana de arriba con los tres en simultáneo. Pero el próximo viernes regresa YPICA TV, todo el equipo con transmisión en vivo y en simultáneo de Ghost Room Park y Pílico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!